Me encantó lo que le llego. Poema para Joshua en su guía latinoamericana. Drogalos, hipnotizalos, parales la pija, romperes la cabeza, abrís la mente, el culo y las entrañas. Sacales los intestinos, chupales las arterias, lameren los pies, la pija y el culo. Dales una nube de placer, escupilos, que te escupan, cojete a la Pachamama, que mal los vivo y comelos. Y después, después, hacete amigo de ellas, pediré sus mails, encontrarlos en Facebook y ya en Buenos Aires invitarlos a Casabrando a escuchar poesía. Planeo Planeo sobre el día y el río Planeo en la cama mirando el techo Planeo el campo verde brillante Planeo palabras como planos Planeo la distancia de las cosas que se agrandan al verlas de cerca Planeo que poner, que sacar Planeo sobre el relieve de las cosas Desde lejos, con cuidado de no caer Planeo ideas para desarrollar Planeo como Superman navegando por el aire Planeo el nombre de los textos agujereando el espacio Planeo como distribuir las emociones Planeo como un pájaro a control remoto Planeo desde la cama y torre de control Planeo desde el cielo, donde soy uno entre las cosas Planeo, planeo, planeo Planeo, 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 plane Como entrar a un sueño, cenar con un fantasma, es lindo De vez en cuando veo a mi papá Y cuando no lo veo, pienso que es lindo ver a mi papá Como cenar con un fantasma, que hoy está y mañana va a desaparecer O entrar a un sueño, por eso es lindo, es lindo ver a mi papá Gracias